Bienvenidos a SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, cada día son más los colombianos que se apropian de sus deberes y derechos como consumidores. Hablamos con el Superintendente de Industria y Comercio encargado sobre la modernización de la entidad y su futuro. Si va a viajar, aquí les recordamos qué debe tener en cuenta para que no vulneren sus derechos como turista. Empezamos hablando de prevención. Gracias a las acciones adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, los colombianos hoy conocen más de los derechos y deberes que tienen como consumidores. Aparte de su función de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Red Nacional de Protección al Consumidor, ha realizado en este 2022 30.000 difusiones sobre la Ley 1480. Consumidores, proveedores y comerciantes han recibido pedagogía preventiva para que se empoderen conociendo los derechos y deberes contenidos en la norma. No solo nos preocupamos porque el consumidor sepa sus derechos y sepa cómo garantizarlos, sino también porque los comerciantes lleven la relación a la luz del Estatuto del Consumidor. Muy bueno porque yo ya he hecho demandas contra empresas y las he ganado por la Super. Me dijo qué derechos son los del ciudadano, a qué derechos tengo yo. Entonces, pues la verdad, he sido muy bien asesorada. En esta labor preventiva, la Superintendencia ha sumado a autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil mediante convocatorias como la del Fondo de Proyectos de Protección al Consumidor con su fondo, que este año ganó la Asociación de Consumidores de Medellín y obtuvo grandes resultados al tener en cuenta aspectos claves como las temáticas tratadas en 15 cápsulas educativas difundidas en redes sociales y el uso del lenguaje incluyente. Un tercer elemento fue la diagramación, el diseño y el estilo de presentar los productos y mensajes educativos. Esto es pregunta y respuesta. Un cuarto, indiscutiblemente, fueron los contenidos previamente elegidos por la Superintendencia y por la Asociación de Consumidores. Estas piezas que circulan en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok han tenido más de 55 mil visualizaciones, superando en un 311% lo planteado durante la convocatoria. Ahora demos una mirada a las principales acciones que en el 2022 realizó la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger a consumidores e industriales. Hablamos con el superintendente encargado, Juan Camilo Durán. Doctor Durán, bienvenido a CIC-TV. Bianca, muchas gracias por la invitación al programa. ¿Cuál es el balance de la Superintendencia en este 2022? Pues Bianca, en el 2022 hemos tenido un balance muy positivo frente a las actividades que realiza la Superintendencia. En este sentido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el régimen de libre competencia, impusimos sanciones por más de 76 mil millones de pesos, encontrando que hubo obstrucciones o restricciones a este régimen. En adición, estudiamos más de 180 operaciones de integración y emitimos más de 80 conceptos de abogacidad a la competencia. En lo que tiene que ver con el régimen de protección al consumidor, impusimos sanciones por más de 47 mil millones de pesos porque encontramos probadas conductas en contra de los consumidores y en contra de ese régimen de protección al consumidor. En cuanto a los temas de reglamentos técnicos y metrología legal, creo que es fundamental exaltar el trabajo que se realiza en conjunto con los organismos autorizados de verificación metrológica, en donde realizamos más de 20 mil verificaciones metrológicas a lo largo y ancho del territorio nacional, particularmente en lo que tiene que ver con las balanzas en los establecimientos de comercio y los surtidores de combustible en las estaciones de servicio. Asimismo, en lo que tiene que ver con la Delegatura de Protección de Datos Personales, es importante resaltar que cada día ese sistema de SIC Facilita viene tomando más fuerza, en este sentido, de las 4 mil 500 o un poco más de solicitudes que se presentaron por parte de los ciudadanos, es muy importante resaltar que más del 90% de estas solicitudes llegaron a un acuerdo con las empresas y con estas partes. De igual forma, en lo que tiene que ver con la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, es muy importante resaltar que nosotros hacemos el seguimiento a los cumplimientos y a los compromisos derivados, por ejemplo, de las conciliaciones y también de esas órdenes que se dan a través de sentencias judiciales. En este sentido, es muy importante resaltar que más del 96% de estos acuerdos, de estas órdenes de cumplimiento, se han cumplido, lo que realmente le da la relevancia a que tenemos una justicia de verdad, una justicia formal, y esos consumidores que presentan sus conciliaciones, presentan sus demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de verdad obtienen un resarcimiento y de verdad obtienen esa justicia. Finalmente, y no menos importante, en cuanto a los temas de propiedad industrial, es muy importante resaltar que este año, el ocurrido de este año, es un año histórico en presentación y solicitudes de marcas. Llevamos más de 60 mil solicitudes de marca y es muy importante resaltar que cerca de 10 mil de esas solicitudes de marca han sido presentadas por jóvenes entre los 18 y los 28 años, lo cual es muy relevante para este sistema de marcas. La entidad ha realizado un trabajo intenso a nivel internacional, ¿cuáles son los logros más destacados? Bueno, creo que la entidad tiene muchísimos logros a nivel internacional, pero yo destacaría los siguientes, fuimos designados miembros del Buró de Competencia, del Comité de Competencia de la OCDE, un cargo sumamente importante, asimismo fuimos nombrados miembros del Comité Directivo de la Red Internacional de Competencia. En cuanto a los temas de protección de datos, fuimos nombrados los presidentes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, y en cuanto a lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, de consumidor, fuimos designados como presidentes de la Red Iberoamericana de Consumo Seguro y Salud de la OEA. Asimismo, creo que es muy relevante mencionar la designación de uno de los funcionarios de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal como presidente del Grupo de Trabajo de Metrología Legal de la Red o del CIM, que es el Sistema Interamericano de Metrología. ¿Qué acciones se han adelantado para ser una entidad moderna y sólida tecnológicamente? Bianca, venimos trabajando fuertemente en la modernización y fuertemente en estos temas de estándares tecnológicos. En este sentido, creo que es muy importante resaltar las propuestas y esos temas de tecnologías que nos han ayudado a ser una entidad y una autoridad sobresaliente en esta materia. Tenemos programas a través del uso de minería de datos de inteligencia artificial, como pueden ser Sabueso o como pueden ser Inspector o Sherlock de la Delegatura de Protección de la Competencia, o guardián de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, en donde con el uso de esas nuevas tecnologías lo que buscamos es poder hacer más eficiente y de una manera mucho más efectiva el trabajo que tenemos como autoridad, por ejemplo, de competencia, de reglamentos técnicos o de control de precios. Asimismo, creo que es muy importante resaltar el trabajo que se ha hecho desde la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, en el sentido de poder tener una justicia 100% virtual, que los ciudadanos puedan acceder, no importa desde dónde se encuentren en el territorio colombiano, a una justicia rápida, a una justicia especializada y a una justicia que, como lo veíamos anteriormente, efectivamente le da un resarcimiento formal a esas personas, a sus consumidores que presentan sus demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles han sido los avances más importantes en materia de protección a los ciudadanos? Bianca, creo que hemos tenido múltiples avances muy importantes en esta materia. Creo que es importante resaltar el uso de estas herramientas tecnológicas, particularmente las aplicaciones que hemos desarrollado para los dispositivos móviles y para los celulares en todos los sistemas operativos, para que los ciudadanos, para que los consumidores podamos de una manera muy sencilla interponer nuestras denuncias, nuestras demandas, nuestras quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, utilizando estos dispositivos móviles de una manera muy sencilla y rápida. Asimismo, creo que es muy importante resaltar el trabajo que ha realizado la Red Nacional de Protección al Consumidor. En el transcurso de este año hemos llegado a más de 288 mil consumidores a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos llegado a más de 364 municipios ubicados en 28 departamentos del territorio nacional, haciendo un esfuerzo muy importante para poder llegar especialmente a estos territorios. Asimismo, quisiera resaltar dos programas muy importantes de la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia. El primero, Ancestral SIC, en donde de una manera muy pedagógica, en donde de una manera, llegándole con el idioma y las lenguas nativas, llegamos a estas comunidades ancestrales, a estas comunidades étnicas e indígenas, para poderles explicar y socializar los derechos y los deberes de los consumidores en sus idiomas, en sus lenguas, para que puedan entender estas situaciones y también llevarles toda la oferta institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Finalmente, el programa de SIC Educa Junior, un programa que nació en la Superintendencia de Industria y Comercio y lo que busca es llegar a los menores, lo que gusta es llegar a esos niños, niñas y adolescentes para explicarles, por ejemplo, los derechos de los consumidores, para explicarles los temas de datos personales, para que puedan tener esta conciencia desde muy pequeños y podamos tener ciudadanos comprometidos y ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Muy importante. ¿Y cuáles son los retos y desafíos para el próximo año? En esta materia creo que tenemos múltiples retos y desafíos. En primer lugar, muy importante poder seguir consolidando la nueva dirección de cumplimiento. Esta dirección lo que busca es, más allá de una eventual sanción en el régimen de libre competencia, también que estas empresas se comprometan a tener un régimen de compliance, un régimen de cumplimiento, adoptar estas buenas prácticas de cumplimiento para que situaciones no se presenten o, en el caso de cuando se hayan presentado, no se vuelvan a presentar. Asimismo, tenemos grandes retos en lo que tiene que ver con los mercados digitales, con las plataformas electrónicas, con el sector turismo, en donde hemos venido trabajando fuertemente de la mano de las demás autoridades para poder dar un compromiso y, por supuesto, una protección muy importante a estos consumidores en las ramas del turismo y, por supuesto, a aquellos consumidores que adquirimos bienes y servicios a través del comercio electrónico. Doctor Durán, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Durante una semana, la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo en el Cabo de la Vela, Alta Guajira, dando a conocer su oferta de servicios. En una misión especial de una semana, la Superintendencia de Industria y Comercio llegó hasta donde el desierto y el mar se unen en el Cabo de la Vela para, desde ese lugar y el casco urbano de Uribia, 656 guajiros entre niños y adultos fueran orientados y capacitados sobre derechos y deberes que tienen como consumidores. La pedagogía y orientación durante la operación se realizaron a través de la Ruta del Consumidor, la Estrategia Ancestral SIC y el programa SIC Educa Junior dirigido a menores de edad. Y de verdad ellos se van contentos porque les dieron una cartilla muy interesante para que ellos tengan orientación de la cartilla cuando vayan a las tiendas. Hemos podido resolver todas esas dudas que tienen ellos como comunidad, que tienen ellos como consumidores, pues para que también puedan ejercer esos derechos. Específicamente en temas relacionados con la indicación pública de los precios, la garantía de los productos y las normas que deben cumplir los establecimientos de turismo. Con la llegada de la Superintendencia de Industria y Comercio al Cabo de la Vela, por primera vez una entidad del Estado hace presencia en este territorio al extremo norte de nuestro país. Esta semana la Ruta del Consumidor concluye por este año su recorrido nacional en varias localidades de Bogotá. El 12 y 13 de diciembre la Ruta del Consumidor estará en la Biblioteca Parque Venecia, localidad de Tunjuelito, en el Parque Ilimani de Ciudad Bolívar, en la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe, en la Plaza Fundacional de Engativá y en la Plaza Fundacional de Suba. Entre el 14 y 16 de diciembre estará en el Centro Comercial Ciudad Tunal, localidad de Tunjuelito, el Parque Alcaldía de Engativá, en el Parque Villas de Granada, en el Parque Estadio Olay Herrera y en el Centro Comercial Ayuelos, localidad de Fontibón. Hacemos una pausa en SICTV. Al volver, recomendaciones para evitar engaños en la compra de productos preempacados como las galletas de Navidad. Ya regresamos. Las galletas navideñas son una tradición en esta temporada. Presta atención a las siguientes recomendaciones a la hora de adquirir estos productos preempacados. Las galletas hacen parte del menú de las cenas navideñas y de fin de año en los hogares colombianos para disfrutar en familia. De allí la importancia de adquirir productos de calidad con etiquetas de información para los consumidores. Siempre la galleta va a existir en mi familia, teniendo en cuenta que las galletas sean con todas estas figuritas navideñas para alegrarle la vida no solo a los niños, sino a los adultos también. Antes de adquirir galletas navideñas, es importante verificar que el contenido de producto anunciado en las etiquetas sea el mismo a la cantidad.